La pantalla de cine fue durante años una de las pocas ventanas al mundo para la mayoría de la gente. Ir al cine era un acontecimiento social. Así sucedía en el cine de Cardona, que abrió sus puertas en 1946. Pero su propietario, el señor Giuseppe, hace 15 años que tuvo que cerrarlo por motivos económicos. Ahora aquello es tan solo un recuerdo que le acompaña mientras corta entradas en el cine en la calandria del Masnow. La situación de Giuseppe no es un caso aislado. Corren malos tiempos para el cine. La importante caída de la taquilla de los últimos años ha obligado a muchos a replantearse este negocio. Son infinidad los cines que, como los que tenemos a nuestra espalda, se han visto obligados a cerrar sus puestas en los últimos años. En su lugar se han abierto pequeñas multisalas en centros comerciales, pero dedicadas al cine exclusivamente comercial. Sin embargo, algunos empresarios siguen apostando por el cine de proximidad y de calidad. En una callejuela del Masnow encontramos uno de los dos únicos cines del pueblo del Maresma, La Calandria. Lluís Gros, su gerente, cree que al contrario de lo que pasa en los multicines, donde desconocidos comparten butaca, este sigue siendo un cine al viejo estilo. Para mantenerse en este negocio en declive son necesarias fuertes dosis de entusiasmo y vocación. Un sentimiento que también existe en la ciudad, donde aún quedan cines que intentan mantener el espíritu cálido de sus inicios, como la Alexandra, situada en un entorno tan céntrico como es la Rambla de Cataluña. D'entrada, el cinema a la Alexandra es l'únic que ofereix a Barcelona la possibilitat de ver el cinema d'una altra manera, que és a través del sopàs al cinema. Empieza la película y al acabar la gente sale sabiendo que fuera les espera la mesa preparada. Una buena copa de vino y la compañía del crítico de cine Antoni Kirchner con el que compartirán plato y reflexiones. La gracia es que aquí están en una sala en la que ahí tienen acceso a un tipo de público que a lo mejor no anirían mai al Verde y al Renoir, porque igual no saben ni dónde están, que es un público de gente más grande. Si se busca bien, en Barcelona también es posible encontrar otros cines que apuestan por la calidad. Salas que se mueven en un circuito alternativo al cine más comercial, como el Melies. El espíritu de esta sala ha sido siempre hacer cosas diferentes, como programar filmes minoritarios o recuperar clásicos, y ofreciendo los precios más bajos del Estado, todos sin recibir ayudas institucionales. Aquesta es una historia que siempre se explicaba a la Generalitat y al Ministerio. Escolti, nosotros hacemos una labor cultural. Aquesta labor cultural presentávamos los números, presentávamos los balancos, presentávamos todo, pero es un diálogo imposible. No va haber la suficiente sensibilidad de la Administración para salvar esta iniciativa. Aquesta es la realidad. Empresarios resignados, en minoría y contra corriente, pero unidos por su pasión por el cine. Navidad. La Comunidad. Imaginar. La Comunidad. La Comunidad. Contra. La Comunidad. La Comunidad.